Hoy estamos nuevamente acá pidiendo justicia por la muerte de Guillermo y estamos pidiendo la aparición con vida de Araceli que es una chica que está desaparecida acá en San Martín de Guillermo, te puedo decir que hasta hoy está todo en la nada la fiscalía, la policía, a quien agradezco mucho que se están portando muy bien con nosotros pero creo que se está quedando un poco la causa medio dormida y esto no me está gustando nada ya, por eso decidimos salir hasta acá hoy y bueno, vamos a seguir con estas marchas y van a ser más duras porque duras quiero decir en lo que es acortes todo sin hacer escándalos, así como ofender a la gente, sin dañar nada como dije siempre pasivamente pero bueno, estamos pidiendo que nos den una respuesta las autoridades hasta hoy, te puedo decir que de la parte de arriba de la gente que tiene que bajar a hablar con nosotros no ha bajado nadie nadie vino a darnos una explicación ni la Intendencia, ni los jefes de seguridad de San Martín lo único que tenemos es el apoyo de la Policía Quinta de Bilingo porque gracias a ellos estamos también acá un poco protegidos nos están dando la mano pero bueno, necesitamos de la gente que tiene la causa que se muevan que no esperen que... que no nos obliguen no es una amenaza, es una advertencia sino que no nos obliguen a hacer cosas peores que no queremos hacer porque yo no mancharía la imagen de mi yerno que fue una excelente persona por ellos que estén sentados en un sillón cobrando un sueldo y sin hacer nada por la gente lo que queremos es justicia no estamos conformes con el trabajo, así como lo digo, de la Fiscalía porque los reconocimientos que le han hecho a Cero los muchachos me lo acaban de informar fueron muy simples a lo que se quiere decir un reconocimiento no te pueden mostrar una foto de 4 centímetros por 4 para reconocer a una persona y de lejos no sé por qué, nos están privando un poco de cosas pero creo que voy a tener novedades urgentes a partir de hoy si no llegamos a tener una próxima respuesta nos vamos a mover una movida bastante grande con los vecinos porque están muy molestos o sea, entendemos que no se puede ir a agarrar un perejil para decirle a este culpable y cerrar la causa pero sí queremos que nos agarren a la persona que es que los muchachos lo van a conocer los compañeros de Guillermo y bueno, y así su familia va a poder superar este dolor que tenemos gracias gracias a ustedes por estar les agradezco infinitamente y sigan haciendo estas cosas por los pobres por los pobres y por la gente que nunca tiene un micrófono al alcance para poder decir las cosas que sienten nos sumamos con la gente de Guille yo estoy muy al tanto, sí, pero muy por arriba nosotros venimos a pedir por la aparición de Araceli y nos juntamos con esta gente para acoplar un poquito más la fuerza con el tema del gobierno no tenemos información de nada porque todo es muy cerrado por las investigaciones que hay y bueno, lo que sigue el gobierno como es que nos empezaron a dar un poquito más de ayuda la verdad esads que nos vamos 눈ächsando a dar un poquito más que nosいつ imagino la 캡 parada es que nos vemos oy